¡Suscríbete al canal! ¡Samba! ¡Adentro! ¡Adentro! Va a acompañarte a bailar Se sacaban chispas de guitarra y violín Y mis pensamientos no hacían más que pensar Yo por esos ojos me hago bailarín ¡A la vuelta! Pero cuando se fue el carnaval Solita mi alma quedó Lejos de tus trenzas Con perfume a jazmín De tu boca roja como el piquillín Dulce morenita, santiagueña mi bien Sueña mi guitarra con volverte a ver Segunda Zambas chacareras mi amor te canté Y como una sombra en el polvaderal Siguiendo tus pasos bailé sin saber Agüita fresca te di Mientras que en la tarde se ardía de sol Como ardía mi alma de tan solo sentir Tus ojos cerquita de mi corazón Tus ojos cerquita de mi corazón De tu boca roja como el piquillín De tu boca roja como el piquillín Dulce morenita, santiagueña mi bien Sueña mi guitarra con volverte a ver Aplausos Aplausos